Hola, soy Pancho Cabanilla y estas son tres películas nominadas este año a los Óscares que merecen mucha más atención de lo que obtuvieron. En primer lugar tenemos El Poder del Perro, dirigida por Jane Champion. Esta película recibió 12 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, entre muchas otras más. Sin embargo, solo se llevó el premio Mejor Directora. Solo, como si fuera poca cosa. La película transcurre en Montana en 1925 y seguimos la historia de Phil, un vaquero ultra machista y ultra homofóbico que vive junto a su hermano como un gran magnate, siendo respetado por todo el pueblo todo el tiempo. Sin embargo, las cosas cambian cuando su hermano se casa con una madre soltera, por lo que Phil empieza una guerra para quebrar a su nueva cuñada utilizando a su hijo como un peón. Hay muchas cosas que resaltarán en la película, sin embargo, creo que lo que yo más admiro es la madurez con la que Champion trata a su audiencia. Champion le pide a su audiencia que ponga mucha atención y que se permita sumergirse en las imágenes y que se dé cuenta de los pequeños detalles, porque es así como nos va contando la historia. Las revelaciones más grandes no nos las dan con planos exagerados o con escenas de diálogo muy específicas, no, estas ocurren por medio de planos sostenidos, de expresiones en los actores, detalles muy muy sutiles, y así poco a poco va formando un giro de tuerca muy orgánico, pero que nos sorprende a todos al final de todas formas. La película es una quemada lenta, que poco a poco va quitándole capas a sus personajes y a la historia para revelar el verdadero tema de la película. Muy recomendada. En segundo lugar tenemos Spencer. Dirigida por Pablo Larraín, Spencer toma su título por el apellido de soltera de la princesa Diana, y esta película recibió solamente una nominación como mejor actriz para Kristen Stewart. Sin embargo, no se dio el premio a casa. Antes de entrar en detalles acerca de qué trata la película, hay que establecer que esta no es una biografía de la princesa Diana, así como tampoco es un thriller acerca de las conspiraciones de la muerte de Diana y lo que hubo detrás, como tampoco es un drama o un romance acerca de su relación con Carlos. Con esta película, Larraín no quiere mostrarnos quién es Diana, sino más bien ponernos en qué es lo que se siente ser Diana. La película transcurre entre el 24, el 25 y el 26 de diciembre, y el único objetivo del director es hacernos sentir qué es lo que se sentía ser Diana con respecto a su relación con la familia real. No es ningún secreto que Diana siempre tuvo conflictos con la forma en la que la realeza trataba a la familia y todos los protocolos que sostenían. Y en la película hacen un excelente trabajo para hacernos sentir lo asfixiante que era ser alguien como Diana en esa situación, teniendo incluso toques surrealistas en la película. El lenguaje cinematográfico es espectacular, el diseño de producción es impecable, y la habilidad que tiene Larraín para hacernos sentir como el protagonista es algo muy admirable. Y de Kristen Stewart, qué más se puede decir, lo hizo increíble. Y en tercer lugar tenemos Flea. Escrita y dirigida por Jonas Rasmussen, Flea es la única película en dominada animación que no estaba dirigida hacia un público infantil. Aquí seguimos la historia de Amin. Amin, un exitoso académico ganés que al estar a punto de iniciar un nuevo capítulo de su vida casándose, tiene que enfrentarse una vez más a los fantasmas de su pasado. Por empezar hay que mencionar que el hecho de que este documental sea una película animada le suma muchísimo a la historia, ya que al adentrarse en el pasado de Amin y en lo que era para él como un niño escaparse de Afganistán, hay simplemente escenas que no se hubiesen podido recrear con live action. Fuera de esto, los temas tratados son sumamente impactantes y conmovedores. Aquí seguimos un refugiado homosexual que está tratando de autodescubrirse y encontrar orgullo por sí mismo. Todo esto mientras huye de la guerra y sufre una falta de vivienda. La película se siente como un coming of age que dura toda una vida para Amin, y utiliza este protagonista como un vehículo para darle un reflector a toda una minoría subrepresentada, y para mostrar y tratar temas difíciles como es la trata de personas y los horrores por los que tienen que pasar los refugiados. Es una joya de película y la recomiendo muchísimo para quienes quieran ver un documental diferente y conmovedor. Y bueno, estas fueron tres películas que no podemos dejar pasar desapercibidas de las nominaciones de este año. Espero verlos muy pronto y les mando un abrazo.